Oración para aprobar exámenes finales y examen de admisión. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez que nos estás viendo, me gustaría invitarte a que nos regales un me gusta y compartas con tus amigos. Si quieres saber más acerca de otras oraciones relacionadas, te invito a que visites nuestro sitio web oraciones.pro o descargues nuestra aplicación. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Todos los enlaces los encontrarás en la descripción de este video. Sagrado Padre, todos tenemos sueños y metas, pero existen muchas pruebas para llegar a superarlas, como los exámenes finales y el examen de admisión. Es por eso que hoy vengo ante ti. Vengo ante ti para que me guíes por el camino de la responsabilidad. Para que alejes todas esas distracciones y lograr mi objetivo. No necesariamente con las mejores calificaciones, pero sí ansío poder llegar hasta mi meta. Por favor, te imploro me ayudes a mantener vivo el interés. Ayúdame a esmerarme hasta el último momento de lo que me apasiona ser, para que mis padres y usted, también Padre Celestial, vean el empeño de superarme a mí mismo. Gracias siempre por escuchar mis súplicas, por brindarme tu apoyo de la mano de mis seres queridos, que siempre me han apoyado en todos mis proyectos. No voy a defraudarlos, estudiaré todo el tiempo posible. Daré todo de mí para hacer realidad este sueño. Amén.